Lo que más sigue es diluir un poquito de masa, el tamaño de un puno, agua, bueno ya la tenemos diluida, obviamente me lave las manos, y ya se la vamos a echar. Esto es para que le de un espesor, y esperamos que hierva otra vez, y ya queda listo para comer. ¡Gracias!